Se confundió aquí, finalmente. El patasso, sin mucha fuerza, la tercera va, se la perdió. I can't believe it. Jumbo Díaz, pierce el pichón. Suí completamente, ganó. Y el disparo a la tercera, I can't believe it. I can't believe it. Y de esa forma termina el juego. Victoria para el equipo de las Estrellas Orientales. Que avanzan a la serie final. El que gana es el que goza. Méritos para las Estrellas Orientales. A la línea de hit para el right field. Viene entrando una carrera. El corredor de primera va llegando a tercera. Y hay leones en las esquinas. Pelotazo, la perdió el de Amanda. Segunda, no hay nada que hacer. Una carrera más y siguen las bases llenas. Picheo aquí viene, está sacando batazo. Para el right field, la bola pica. Viene una más y viene otra. Y tiene problema el cazador Hunter Prince. Lanzamiento aquí viene. Le... Tiro y falló. Se va ponchado Valdez Pint. Victoria para los leones del escogido. Tiro y falló. Tiro y falló. Tiro y falló. Gracias por ver el video